Estamos realizando una jornada masiva en la mañana de hoy de distribución de mascarillas, guantes, geles antibacteriales, raciones alimenticias y productos de limpieza y de desinfectación en la provincia de María Artinidad Sánchez y diferentes instituciones. Además de que usted está conmigo también cuando ha llegado a otro lugar donde no ha llegado. Los dominicanos somos todos solidarios, dejando la bandería política fuera en un momento como este estamos seguros que juntos, unidos como país, vamos a superar esta batalla.